Y para que Lidán tome carta en el asunto respecto a esto, porque no puede ser posible, aquí la gente necesitando agua y aquí como ustedes ven el agua se bota. El agua botándose aquí atrás y todo prometida sin agua. Así que imagínense, el domingo nosotros sin agua tenemos que ir al río a lavar, tenemos que ir a fregar al río y tenemos que venir a buscar a la barriada agua porque estamos sin agua para tomar. ¿Aquí no le distribuyen agua? No, los carros cisterna distribuyen en la calle principal, pero arriba donde vivimos los demás no. ¿El recibo si llega? No todavía, el recibo si, eso si, por favor, eso no se demora para llegar. Bueno, mi denuncia es que aquí estamos con una grave situación de que este tanque aquí en el lado del progreso de la barriada Lidán está botando agua de meses atrás y tenemos la situación de que allá en Tierra Prometida, Vía María, los lugares aledaños, ahí más arriba no sube el agua. Y por causa de esto, bueno, estamos aquí planteando de que, como usted ven atrás de mí, el agua se bota las 24 horas y no hemos visto solución de Lidán. Mientras que nosotros allá en Tierra Prometida, Vía María, necesitamos el agua y para que Lidán tome carta en el asunto respecto a esto. Tierra Prometida